Hola, me llamo Luis Durán y en el 2009 gané una beca nacional a ser de la organización Ronald McDonald House Charities por $100,000 dólares. Ahora estoy estudiando arquitectura en la Universidad Estatal de Arizona. Gracias a esta beca, tengo la suerte de poder concentrarme en mis estudios. No es fácil solicitar becas si esperas hasta el último minuto. Así que prepárate y aprovecha la época de vacaciones para trabajar en tu solicitud. Visita www.meencanta.com para obtener tu solicitud hoy mismo.